Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jay Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Con muchísima información, con un menú impresionante de Xbox Series X ¿Cómo? Que tendrá como obligación los 60 FPS como estándar para sus juegos Así lo insiste Microsoft Hablaremos también del tamaño de los juegos, que es algo que preocupa muchísimo en la nueva generación de consolas ¿Qué ocuparán los juegos en Xbox Series X? Hablaremos y también hablaremos de algo muy importante porque EA se desmarca del plan Smart Delivery de Xbox Series X Y ofrecerá su propio programa de actualización ¿En qué va a consistir todo esto? Hablaremos de ello y de cómo podéis registraros también para la beta del juego de dinosaurios Ese que nos llamó tanto la atención en el Inside Xbox El Second Extinction Pues hablaremos de ello y todo más en este programa de videojuegos Así que reventad el botón de like que ayuda muchísimo Pero sobre todo suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse Le das, activas la campanita Y ya sabéis que si queréis apoyarme Mi trabajo para que pueda estar aquí las 24 horas del día Haced los miembros del canal Donde pone unirse al lado de la campanita Le dais, hay tres niveles De suscripción, nivel 1, nivel 2, nivel 3 Y cada uno de esos niveles tiene unas recompensas Si queréis apoyarme Para que pueda estar aquí Esa es la forma más ideal Así que gracias de corazón Y bueno, nos ponemos en situación Vamos a hablar ya de Xbox Series X Y es que tendrá la consola 60 FPS como estándar para sus juegos Así lo confirma e insiste Microsoft Que indica que algunos juegos incluso alcanzarán 120 FPS Como Dirt 5 por ejemplo Que recientemente lo hemos sabido Pero es según lo permitan el hardware y sus responsables Por supuesto A lo largo de las últimas semanas Microsoft ha dejado bastante claro que el hardware de Xbox Series X No va a escatimar en potencia Para hacer frente a los juegos de nueva generación De hecho se ha hablado largo y tendido Sobre resolución 4K Y tasas de hasta 120 imágenes por segundo Aunque desde Redmond matizan Una vez más Que el estándar será de 60 FPS Respondiendo a las inquietudes De un seguidor de Twitter Aaron Greenberg Una de las grandes caras visibles de la división de Xbox Explica abiertamente que 60 FPS será el resultado estándar Pero que la arquitectura les permite dar soporte A un máximo de hasta 120 FPS Por supuesto Va a estar en las manos de los desarrolladores Balancear los recursos gráficos de sus juegos Hasta dar con un balance ideal Entre resolución, fidelidad y fluidez Así que habrá juegos donde las tasas más altas Sean más fáciles de alcanzar Que en otros por las características de estos juegos Ten en cuenta Por otro lado que el estándar de 60 FPS No quiere decir en absoluto Que no vayan a haber juegos corriendo A 30 FPS en la nueva consola de Microsoft De hecho ya podemos ver características De los juegos optimizados para Xbox Series X Donde algunos títulos tan prometedores Como Assassin's Creed Valhalla O Scarlet Nexus No se comprometen a alcanzar 60 FPS Pero en números brutos 6 de los 13 juegos ya anticipar ese framerate Mientras que Dirt 5 apuesta por nada más y nada menos Que 120 FPS Esto respecto a los juegos que vimos anunciados el otro día O sea, la cifra es bastante alta 6 de los 13 juegos se comprometen a alcanzar los 60 FPS Juegos como Assassin's Creed Valhalla Y Scarlet Nexus No se comprometen Son dos juegos Pero todos los demás sí 6 sí E incluso Dirt 5 A 120 FPS ¿No? Sin duda alguna Se esperan Muchísimas novedades Durante el mes de mayo Durante el mes de junio Julio Sobre todo de juegos Importantes Fist Party de Microsoft Incluyendo el prometedor Halo Infinite Y estaremos ahí por supuesto Para contaros todo Respecto a lo que vaya saliendo No por supuesto Otra de las noticias confirmadas O por lo menos otra de las noticias que ha sido noticia Es el director de desarrollo de la consola de Microsoft Jason Ronald Que lo dice muy claro Xbox Series X quiere reducir el tamaño que ocupan los juegos en la consola Es una prioridad Esto es algo que preocupa mucho a la gente ¿Cuánto va a ocupar? Si ya hemos visto En la actualidad En la actual generación de consolas Ya hemos visto Pues Juegos muy pesados Con la nueva generación Con nuevos gráficos Más FPS Más FPS Y mucho más todo Pues se prevé que los juegos pesen más Pues la prioridad de Microsoft Es que ocupen menos El director de desarrollo de la consola de Microsoft Habla de la importancia de ofrecer descargas y actualizaciones más compactas Los hábitos cambian De generación en generación Y una de las cosas a las que nos hemos acostumbrado estos años Y esto es verdad Es que seguramente no echemos en falta Si desaparecieras el gran tamaño de los juegos Y sus tiempos de descarga La espera antes de comenzar a jugar En especial con algunos juegos que ocupan hasta 100 GB Recientemente lo hemos visto En Final Fantasy VII Remake Ocupa mucho Tarda mucho tiempo en instalar Y eso muchos gigas Es por ello que una de las prioridades que Microsoft tiene con Xbox Series X Es reducir lo que ocupan sus juegos Para ahorrar tiempo y espacio a los jugadores El director de desarrollo de Xbox Series X Jason Ronald Ha ofrecido una extensa entrevista a Eurogamer Donde ha comentado que reducir el peso de los juegos es una prioridad Es una prioridad para Microsoft Disminuir el tiempo de descarga También el espacio que ocupan en disco Eso es algo que van a tratar muy de cerca Con todas las empresas de la industria Así como los desarrolladores Y entonces les van a ofrecer toda una gama de herramientas Que les ayuden a reducir el tamaño de esos juegos No solo para minimizar la cantidad de contenido que tengamos que descargar Sino también el tamaño en general en el propio disco Dice que no solo es importante ofrecer tamaños más compactos Sino también que esta compresión No limite a los creadores a la hora de hacer sus juegos Supone un verdadero desafío Es algo en lo que están trabajando muy duro Pero dice que no existe un botón Que haga que todas las cosas sean más pequeñas por arte de magia Lo que no quieren hacer es limitar Los increíbles mundos y universos que crean los desarrolladores Solo necesitan darle las herramientas Para que puedan hacer los ajustes apropiados Y en eso están trabajando Esto no han sido las únicas declaraciones Como ya sabéis en el día de hoy Que nos ha dejado Jason Ronald Para Eurogamer Que también ha hablado de los collos de botella Como os explicaba en el vídeo anterior Miradlo si no lo habéis visto Que los juegos ocupen menos es una muy buena noticia Para todos en especial Con el rápido crecimiento del mercado digital En la última década Pero habrá que ver como evoluciona todo esto Y poco a poco iremos viendo más opciones Ahora vamos a pasar sobre Vamos a hablar de Xbox Series X Pero por la parte de EA Que se desmarca de la opción de Xbox Series X Smart Delivery Y ofrecerá su propio programa de actualización EA ofrecerá su propio programa de actualización ¿Esto qué significa Prieto? Pues bueno Electronic Arts aprovechó el primer vistazo A los juegos de Xbox Series X Para desvelar la siguiente entrega anual De su saga deportiva Madden El fútbol americano Que llegará a la nueva generación Con Madden NFL 21 Que incluirá una promoción especial Para aquellos usuarios de One Que quieran dar el salto a la próxima consola Según relata la propia compañía EA Sports y Microsoft Han anunciado un programa Para aquellos que compren Madden NFL 21 en One Puedan actualizarla a Xbox Series X Sin coste adicional Al contrario que Smart Delivery El juego de Electronic Arts Tendrá unos plazos marcados Para poder optar a la mejora gratuita Para recibir la oferta Los jugadores deben comprar Madden NFL 21 en Xbox One Antes del 31 de diciembre de 2020 Y saltar a Xbox Series X Antes del 31 de marzo de 2021 Los planes del estudio Pasan por trasladar todo el progreso obtenido A la nueva versión Dicen que están todavía en una fase temprana Del desarrollo en ese sentido Esto lo hacen Ahora os lo explicaré Ante la pregunta Por ejemplo De si otros títulos de la marca Seguirán sus pasos EA dice O nos emplaza A su evento digital El EA Play Live Del próximo 11 de junio Que estaremos en directo También dándolo todo Donde la cuestión Se extiende A si los jugadores de Playstation 4 También podrán adherirse A la promoción De cara a Playstation 5 Que yo creo que sí Recordemos que la retransmisión Del EA Play Live Ocurrirá a la 1 de la mañana Del día 12 de junio Hora peninsular española Y aquí estaremos Informando de todo Esto no pilla por sorpresa A nadie En su reciente reunión De inversiones La empresa norteamericana Desveló Que planea comercializar Juegos para la presente generación Que se actualicen A la siguiente De manera gratuita Ahora ya sabemos Que Madden NFN 21 Es el primero Al menos por el momento En el sistema De la familia Xbox Esto básicamente Lo hacen Yo os lo digo Muy fácil Esto lo hacen Para tener Sus propios Sus propios beneficios Básicamente Para que la gente Compre El juego Y no A mi me parece mal Sinceramente Porque si está La función Smart Delivery Deberían de dejarla Pero puedo entender Desde el punto de vista De marketing Del dinero Pero es que coño Siempre están pensando En el dinero Es que No piensan en los usuarios Y piensan siempre En el dinero Que compren el juego En que tal En fin Por último Ya podéis registrar Para la beta De Second Extinction En PC El juego de dinosaurios Que llamó Muchísimo la atención El juego de Avalanche Studios Que acaba de abrir El registro Para poder acceder A la beta De su nueva IP Second Extinction En PC Eso sí Podéis conseguir acceso A esta prueba técnica Es muy sencillo Entrará a registraros En la web oficial Y se os abrirá Un link de reclutamiento Debéis conseguir reclutar Al menos un amigo A través de vuestro link De reclutamiento Para ganar acceso A una beta Pero cuantas más amigos Reclutamos Más recompensas Desbloquearéis Así que ya sabéis Gracias de corazón Por estar ahí Dejar a tope Vuestro like Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Subscribe Motherfucker Chau 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 chau